A continuación, recibiremos a Cristóbal Cobo, especialista en Educación y Tecnología del Banco Mundial. Fue investigador asociado del Instituto de Internet de la Universidad de Oxford y dirigió el Centro de Estudios Fundación CEIBAL. Su trabajo está en la intersección entre el futuro del aprendizaje, la cultura de la innovación y las tecnologías centradas en las personas. Bienvenido. Hola. Chile es un país de terremotos. Pero esta vez el movimiento no es bajo la superficie, sino que acá afuera. Y entonces es tan importante construir arquitecturas que sean resistentes a los cambios del futuro. Y ahí la educación tiene que jugar un papel fundamental. La educación de hoy día y la educación de mañana. Por eso quiero explorar con ustedes esta pregunta. ¿Cómo hacemos para preparar a las generaciones que vienen en un mundo donde sistemas parecen pensar por sí solos? Si las máquinas piensan, ¿cómo preparamos a los que no son máquinas? Y esto no es tan fácil. Porque la tecnología evoluciona, como nos decía Guillermo, a una velocidad exponencial. Pero las personas no aprendemos a la misma velocidad. Y entonces yo voy a plantear como hipótesis para esta presentación que las innovaciones benefician especialmente a aquellos que están preparados. Pero pueden llegar a generar brechas y cierta forma de exclusión. Y la mejor manera de reducir esas brechas es a través de la educación. Vamos a hacer un pequeño viaje, 22.000 años atrás, en el norte de España, las Cuevas de Altamira. En la Capilla Sixtina del Paleolítico. Ahí algún día, un buen día, un grupo de hombres y mujeres decidieron mezclar tierra, óxido y empezaron a jugar con las cavidades de la roca para dibujar un bisonte. Todos los que estaban alrededor, muy probablemente dijeron, qué superdotados, qué ganas de ser tan innovador como mis colegas. Y esta brecha se ha mantenido a lo largo de la historia. En la Edad Media, los escribanos podían escribir, transcribir, leer. Y una enorme parte de la población no podía leer. Y tenía que limitarse a escuchar los textos que los escribanos leyeran. O los trovadores cantaran. Y esta distancia entre aquellos que pueden innovar y el resto se ha mantenido a lo largo de la historia. En el año pasado, la mitad del planeta consiguió acceso a Internet. Pero todavía nos quedan casi 4.000 millones de seres humanos que están en una oscuridad digital. En el cono sur de América Latina, en África, en el norte de Asia. La mitad del planeta tiene que escuchar los cantos que otros cantan sobre Internet. Y ¿saben qué? Estas brechas no son solamente de instrumentos, son de habilidades. Quiero darle algunos datos. El Banco Mundial indicó que la mitad de los niños del planeta de 10 años no comprende un texto sencillo. Y esos números suben hasta un 80% en países de baja renta. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que hace una serie de evaluaciones, aplicó en Chile en el 2016 una evaluación de adultos en capacidad de lectura. Identificó que la mitad de los adultos que aplicaron ese test no pueden pasar al nivel de analfabetismo funcional. Es decir, la capacidad de aplicar un texto para la vida cotidiana o la vida profesional. Y datos más recientes de la prueba PISA, esa que se aplica a los jóvenes de 15 años, publicados hace pocas semanas, indican que menos de uno de cada 10 niños que aplicaron esta prueba, no solamente en Chile, sino que a nivel global, no puede distinguir entre un hecho y una opinión. Un hecho y una opinión. Y eso entonces, evidentemente, plantea algunos retos que tenemos que tener en la agenda. Vamos a entrar un poco en esta idea de los nuevos alfabetismos y los nuevos analfabetismos. Y algo que nos distingue de las máquinas es que no solamente nosotros podemos conocer, sino que también comprender. Conocer es saber juntar la A con la B para poder leer. Comprender es ser capaz de leer entre líneas. Y eso hoy día es tan, tan importante. Porque hoy día mucha de la información que consumimos está alterada, está modificada, está fragmentada, está manipulada. Las famosas fake news y la posverdad. Y además, si le sumamos otro elemento de la psicología, el sesgo de la confirmación, que hace que nosotros tengamos, tendemos a ignorar a aquellos que piensan diferentes a nosotros, tendemos a centrarnos en aquellos que refuerzan nuestro sistema de pensamiento, eso es tremendamente peligroso porque nos impide poder aprender. Qué importante sería aplicar esto en otros contextos también. Ahora, si ahora sumamos el componente digital y entendemos que no basta solamente con conocer las herramientas, sino que con comprender. No basta con que usted sepa usar el teléfono, sino que comprender, hacer un consumo crítico. Es decir, primero tenemos que tener acceso a los dispositivos, conectividad y batería. Muy, muy importante la batería. ¿Cuántas veces no hemos visto en un aeropuerto, en un terminal de buses, una persona arrodillada en una esquina y no está rezando, está cargando el teléfono? ¿No les ha tocado verlo? Infraestructura, importante. El segundo elemento tiene que ver con conocer estas herramientas. Y todavía tenemos camino por avanzar para que la tercera edad, las personas con capacidades especiales, el mundo rural, se pueda incorporar más a la revolución digital. Pero está el tercer elemento, que es la capacidad de comprensión. Entender cómo el conocimiento se produce de manera distribuida, cómo se actualiza, cómo se reforma, cómo eso se convierte en una realidad paralela a aquellos que no pueden acceder a estos servicios. En los últimos 20 años pasaron dos cosas muy importantes. En primer lugar, una gran cantidad de los servicios que accedemos en Internet no los pagamos de manera transaccional, sino que los pagamos con nuestros datos. Y en segundo lugar, cuando estamos dispuestos a pagar por contenidos, por ejemplo, a través de streaming en películas, en libros, en música, ya no pagamos por el contenido, sino que pagamos por el tiempo que estamos consumiendo. Entonces esto ha generado una transformación sustantiva a la era pre-digital. ¿Por qué? Porque la economía de las extracciones, los proveedores de contenidos, necesitan nuestros datos para hacer publicidad, para fragmentar la realidad compleja a una realidad parecida a nuestro sistema de pensamiento. Y esto es bien peligroso porque manipula nuestra comprensión de la realidad, genera islas, genera burbujas, genera formas de imposición de uno sobre otro. Pero además un enorme bombardeo de información donde es difícil distinguir los hechos de las opiniones. Y yo me quiero preguntar, ¿cómo hacemos para que la educación dialogue con estos temas también? Pero antes de ir allá, tenemos que incorporar un tercer elemento del que se ha hablado muchísimo en este Congreso. La inteligencia artificial, la capacidad de los sistemas de hacer mínesis de la cognición humana, la capacidad de hacer diagnósticos, la capacidad de hacer recomendaciones, análisis. Hoy día, por ejemplo, conocemos cuáles son las grandes compañías que hoy día concentran un enorme volumen de las interacciones a través de los espacios digitales. Pero no comprendemos demasiado bien cómo lo hacen, ni con qué fines, o sea, los fines sí los tenemos clarísimos, pero no tenemos demasiado claro cuáles son las formas, hasta dónde llega nuestra información. Entonces, en esta brecha quiero hacer un zoom en tres ejemplos muy claros que son los que ven aquí. Vigilancia, manipulación y reemplazo. El primero, en China, en la provincia de Zhejiang, decidieron hacer un experimento bien curioso. Decidieron poner cámaras de vigilancia en las clases para que el detector de reconocimiento facial identifique si el niño está estudiando, está aprendiendo, está concentrado, está distraído. Pero, ¿se imaginan? El software manda un reporte al director de escuela y, por supuesto, al padre que recibió un WhatsApp para saber si el niño está estudiando. Yo no sé ustedes, pero esto plantea muchas preguntas en términos de ética digital, protección de datos, protección de la identidad. Y no queda demasiado claro cuál es el nivel de efectividad de esto. ¿Se imaginan poner una cámara de reconocimiento facial en el taller de Miguel Ángel o Leonardo da Vinci cuando estaba pintando la Mona Lisa? ¿Y que el software puede averiguar qué tan creativo es una persona? Bueno, la educación del futuro empieza a coquetear con estas ideas. Déjenme darles la segunda. Nosotros somos sujetos manipulables, hackeables, decía Harari en este escenario. ¿Por qué somos hackeables? Porque muchas veces decidimos no decidir y que estas herramientas de inteligencia artificial tomen decisiones por nosotros, como vestirnos, como movernos. Déjenme darles dos ejemplos. El 70% de los videos de YouTube que vemos son recomendaciones del algoritmo. El 70% de esos miles de millones de videos que se ven al día. Otro ejemplo, que a lo mejor les puede interesar a algunos de los que usen Uber. En Inglaterra se identificó que Uber puede identificar el nivel de vida que tiene su batería. ¿Cuánto le falta para acabarse? Entonces descubrieron que cuando su batería está por acabarse, le sube la tarifa del viaje y las personas aceptan para no perder el traslado. Somos más manipulables de lo que quisiéramos, porque muchas veces decidimos no decidir. El gran buscador hoy día no solamente nos da la respuesta ajustada a nuestro sistema de pensamiento, a nuestra burbuja, sino que ahora nos está ayudando a hacer las preguntas. Es decir, no solamente nos dicen cómo pensar, sino en qué pensar. Y ahora últimamente, probablemente muchos de ustedes han visto que hay una emergencia de herramientas de inteligencia artificial que pone sobre una persona un rostro distinto. Vamos a tener que educar el ojo en este nuevo contexto. Esta vieja idea de ver para creer va a quedar un poco obsoleta, creo yo, en este contexto. Pero además, como muy bien nos planteaba Guillermo, empiezan a aparecer herramientas que complementan las capacidades humanas. Hemos visto muchas empresas que están incorporando ciertos trabajadores en los supermercados, por ejemplo. En el sur de Francia hay unos pequeños robots que interactúan con adultos de tercera edad. En las bodegas de Amazon ponen estos pequeños robots que marcan y trasladan las bodegas. Y empiezan a ponerse de moda los chatbots. Las empresas ponen chatbots para atender las preguntas de recursos humanos. Y en los Estados Unidos está muy de moda este pequeño chatbot que está ahí. En vez de ir al terapeuta, usted le cuenta sus problemas a este pequeño chatbot. En este concierto, todos somos inmigrantes. Porque es un territorio no explorado. Y esta vieja idea de que los trabajadores del cuello blanco, las del cuello azul, estaban más o menos expuestos a la tecnología, queda obsoleta. Porque hoy día vemos que tareas que hacen abogados, médicos, contadores, son ampliadas o reemplazadas por estas máquinas. Vamos a tener que aprender de una manera distinta. Más dinámica, más rápida, más acelerada. No solamente habilidades de orden superior, pero también ciertas habilidades socioemocionales. Empatía, intuición, sentido común. Cosas que las máquinas no saben hacer. Algunos son optimistas, dicen, esto es fantástico porque va a ampliar nuestras capacidades. Y otros dicen, esto va a ser una muy buena manera de reemplazar manos de obra. El futuro está por escribirse. Pero lo que es claro es que muchas de estas máquinas van a ser cosas que hacemos nosotros. Con la diferencia de que estas máquinas no descansan los domingos, no tienen sindicato, no tienen hijos enfermos. Yo no quiero asustar a nadie, pero me interesa que esta sea una conversación también de educación. La Universidad Helsinki decidió hacer un programa de inteligencia artificial para ciudadanos, para gente que no se dedica a la informática. Ha sido muy exitoso, ahora se promueve en toda Europa, es de acceso abierto, los recomiendo darle un vistazo. En los Estados Unidos también hay una iniciativa para que niños de jardín infantil hasta los 12 años entiendan cómo funcionan estas máquinas. Déjenme darles un ejemplo, el pensamiento algorítmico. Un algoritmo al final del día es una secuencia de pasos para resolver un problema. Y son muy importantes porque los algoritmos definen, nos ayudan a definir a quién darle un subsidio, a quién darle una beca, a quién darle un empleo, a quién darle un seguro, a quién darle un préstamo. Y si este algoritmo recomienda o valora un tipo de personalidad, un tipo de población más que otro, o subvalor alguno, podemos, sin darnos cuenta, automatizar formas de inequidad. Entonces vamos a tener que aprender a ser un poco más escépticos de estas herramientas. Vamos a tener que aprender a hacer la pregunta, bueno, ¿quién puede quedar perjudicado detrás de esto? Hoy pasa una cosa súper curiosa. Estamos cada vez más poniendo nuestra vida privada en estas cajas de cristal, en estas redes sociales, en estos correos electrónicos, pero no tenemos mucha idea de cómo se utilizan. Están en una caja negra y no terminamos de entender, pero nos ponemos a disposición. La revolución industrial puso el derecho a la propiedad. La revolución digital nos debe un derecho. El derecho a la propiedad de datos, donde tengamos el usus, yo uso los datos para lo que quiero, cuando quiero y como quiero. El abusus, yo destruyo mis datos en el momento que quiero, de la plataforma que quiero. Y el fructus, si yo quiero vender mis datos, tengo que tener el derecho de hacerlo. Así que nos queda un camino pendiente por avanzar en esa línea. Pero además, las máquinas, como se hacen muy hábiles, empiezan a sacar conclusiones. Ya no solamente las máquinas recogen lo que yo comparto, mis fotos, mis tweets, mis likes, sino que además analicen mis comportamientos, mis interacciones, mis movimientos. Y además, las máquinas sacan conclusiones sobre nuestra personalidad que pueden no tener nada que ver con lo que nosotros somos. Entonces, hay que comprender que la privacidad no es algo discotómico. No tienes o no tienes privacidad. Son capas y tenemos que educar a la sociedad sobre esto. Quiero terminar con seis ideas. La primera, y que creo que es central, hoy día en nuestra región, tenemos una dependencia tecnológica estructural frente a las tecnologías desarrolladas en otros lugares. En segundo lugar, el aprendizaje humano es central. El problema que tenemos es que la velocidad de cambio de estas máquinas no necesariamente tiene que ver con la misma velocidad de nuestros cambios de comportamiento, de las formas de relacionarnos, nuestras habilidades. En tercer lugar, es fundamental que las políticas públicas dialoguen con estos esquemas de transformaciones en lo laboral, de nuevas preguntas en lo educativo. Pero además, con todos estos cambios, es importante que nos preguntemos cómo hacemos para que las personas no queden en un segundo plano. Una ética digital que no se agote en una declaración de buenas intenciones, sino que el Estado se asegure de proteger a los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables. Y por último, estos son temas complejos. Estos son temas que no se resuelven de la noche a la mañana y que van a necesitar soluciones complejas. Vamos a necesitar personas con distintas miradas. Todos tenemos puntos ciegos, pero a medida que tenemos más miradas, es más probable que tengamos una solución más transversal para muchos. Hoy día, ya nos dimos cuenta que la innovación no puede ocurrir solamente acá dentro de la cueva. Tiene que ocurrir allá afuera también. Y para eso tenemos que seguir preguntándonos cómo hacemos para que la educación entregue a los ciudadanos herramientas que les permitan vivir en este futuro cambiante. Muchas gracias.